Buenas tardes, Día Político por TSI. Aquí en el estudio saluda al abogado Saúl Bueso. Abogado, un gusto saludarle siempre. Igualmente. Gracias por acompañarnos. No los veo. Y saludo también en San Pedro Sula a don Carlos Urbizo. ¿Cómo está, don Carlos? Buenas tardes. Yo siempre estoy bien aunque esté mal, porque estar bien es una actitud, es una mentalidad, es una forma de pensar. No, hombre, y ahora que le han ofrecido una precandidatura presidencial en su partido, ¿Es cierto esto en el Partido Nacional? Bueno, es parcialmente cierto en el sentido de que hay un grupo de personas políticos reconocidos y también de personas privadas que me han honrado en proponerme que yo acepte una precandidatura dentro del Partido Nacional como una opción a don Tito Azura y a doña Ana. Estamos en proceso todavía de poder estar de acuerdo en qué forma se haría, cómo, etcétera, etcétera, etcétera. Usted sabe que la política en Honduras es más complicada que en los Estados Unidos y no puede una persona por sí misma, él solito, decir, quiero hacer esta cuestión. Cuando dice que quiere buscar un cargo aquí, que quiere buscar un cargo por allá, es él, no es porque verdaderamente el pueblo se lo ha pedido y depende pues de las argollas, de las estructuras establecidas de cada uno de los partidos qué tan buena bienvenida le den o no. Bueno, don Carlos Urbizo es un empresario de éxito, costa norte del país, ha sido siempre nacionalista don Carlos Urbizo, lo que pasa es que ha estado alejado de esas canchas políticas, ¿verdad, don Carlos, en los últimos años? En muchos años, por más de 20 años, por más de 20 años he estado no solo alejado, sino que tal vez inclusive hasta marginado, ¿verdad?, dentro del partido y por todo este tiempo no he tenido nunca, nunca en la vida, de todas maneras, ningún cargo de gobierno, jamás le he vendido un alfiler ni una hoja de papel al gobierno. Yo he sido un profesional estudioso de la política, la economía, la sociedad y estudio mucho para poder criticar, pero más importante, para poder proponer a cada crítica que yo tengo, don Ramón y don Saúl, tengo una propuesta bien específica para esa crítica. Bueno, vamos a ver cuándo se decide, don Carlos. Próximamente, bueno, usted sabe que no puedo tomarme tanto tiempo tampoco debido a que está a la vuelta de la esquina y parte de las barreras que existen en todos los partidos. Usted quiere ser candidato, muy bien, pues mire, aquí tienen los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, tráigame planillas de por lo menos 200 municipios de alcalde, vicealcaldas, regidores, tráigame 200 planillas de los comités locales, 10 de los departamentales. Óigame, es como que usted le pida a alguien que para ser conserje tiene que pilotear y tiene que saber siete idiomas. Son unos requisitos bárbaros, pero esas son las reglas ahorita y esas van a ser las reglas que tenemos que cambiar. Perfecto. Bueno, y a propósito... Para el futuro, ahorita no, ahorita tenemos que ir con las reglas que están establecidas. Correcto, sí, claro. Movimiento, dueños de movimiento, planillas y todo eso que impide que haya democracia en Honduras. Bueno, abogado Saúl, ¿y el M líder existe como movimiento político en el Partido Liberal todavía? Todavía hace poco cumplimos 40 años, en febrero, hemos estado siempre dentro del Partido Liberal y algo parecido a lo del amigo Urbiso. Tengo 47 años de ser liberal, primero fui de la Alianza Liberal del Pueblo, después de mi líder, hoy sigo siendo mi líder, 40 años después. Y jamás hemos tenido una oportunidad. Ahora me mandaron un mensaje, usted me llamó hace días, me llamó, ¿recuerda? Sí, sí, sí. Que si quiero ser diputado y que le gustaría que yo fuera candidato a diputado por una corriente, es la primera vez que me ofrecen el cuento. Una vez sí, creo, dentro del M líder fui candidato a la vicepresidencia, pero entramos a una negociación y lo primero que hice, porque una negociación hay que hacer así, una alianza, fue que despuse mis posiciones para abrir el diálogo. La primera vez, fui candidato a vicepresidente. ¿Es una corriente interna nueva que lo ha llamado usted? Sí, es una corriente de San Pedro Sula, me mandaron un mensaje, la persona que me mandó un mensaje, no lo conozco, él dice que sí me conoce, por recomendación de otros liberales, y dice que estaría encantado de recibirme corriente como candidato. Pero le decía yo que primero dos cosas, o voy como M líder o voy como Saúl Bueso, pero para ir como M líder necesitamos reunirnos en el M líder, tener una sesión y pedir la autorización para representar al M líder en esa corriente. Contraer un censo, tendría que ser, si acepto, iría como ciudadano liberal Saúl Bueso. Bueno, conociendo la situación y el estatus político de mis invitados esta tarde, vamos a comenzar a analizar el tema sobre las alianzas políticas. Y, abogado Saúl, ¿usted cómo ve el futuro de las alianzas políticas en Honduras? Las alianzas históricamente han sido necesarias, pero hay que tener mucho cuidado. Hay alianzas que, lejos de sumar, pueden restar. Así que hay que saber con quién alianza. Por ejemplo, un dato histórico, Mao Zedong se unió con Chan Kanchek y eran enemigos, eran jurados, porque había un enemigo común que era Japón. En Honduras, el enemigo común aquí es la corrupción, es la antidemocracia. Esos son los enemigos, no es el partido contrario. Como usted decía, y lo mismo decía bromeando el colega Urbizo, decía, pero es nacionalista. Es que no importa de qué partido sea, aquí el partido no importa. Lo que importa es la actitud y llevar a los partidos la ética política, que es lo que ha hecho falta. ¿Por qué razón se deterioran los partidos y su imagen? Porque hay ciertos elementos de ese partido que actúan al margen de la ley y arrastran al partido. ¿Por qué se critica fuerte al Partido Nacional? Porque han habido corruptos en ese partido que hicieron daño. Ejemplo claro es el que está en Nueva York. Y en el Partido Liberal tampoco la excepción, un atajo de corruptos. Recordemos lo que hizo Saso Córdoba, asesinar, no lo hizo él, pero formó parte de su gobierno desaparecer 184 personas. Un delito de lesa humanidad. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Nunca fue a la cárcel ni él, ni los militares, ni los policías que actuaron en aquella época. La misma pregunta para usted. La ruta de las alianzas políticas, don Carlos Urbizo, ¿cómo las interpreta y las visualiza? Perdón, tuvimos una distorsión. Sí, la ruta de las alianzas políticas futuras en Honduras, ¿cómo las analiza usted? Bueno, es que un momento es ahorita que podríamos analizar cuál es la situación y cómo está uno de los partidos. Y yo le diría que de acuerdo con lo que yo estoy viendo ahorita en las estadísticas y la encuesta de Erick y otras, que la encuesta de Erick es muy buena, por cierto, yo le tengo mucho respeto a los jesuitas, pero resulta que de acuerdo con esos resultados de hoy y con el desprestigio que ha sufrido este gobierno, ni libre podría ganar sin alianza. Pero es un momento temprano porque tenemos que esperar las primarias para ver cómo responde cada uno de estos partidos con sus candidatos ya electos en ese momento, porque vaya, si por alguna razón y totalmente posible, independientemente de qué probabilidades podríamos hablar ahorita, que el Partido Liberal, imagínese usted, que tenga una votación arrolladora, pues entonces de repente puede decir, no necesito alianza, yo puedo ir solo. Por el contrario, si el Partido Nacional tiene igual de respuesta y ahorita pues el Partido Nacional puede ver las encuestas, es el más fuerte, es el mejor organizado, es así medio monolítico, pero ni modo, pero es una realidad. ¿Por qué? Pero el hecho de que tenga más que los demás no quiere decir ni remotamente que tiene ni siquiera pluralidad. Vaya, que tenga 23%, ya, ¿por qué? Si es que yo no soy alto, lo que pasa es que los demás son enanos que tengo alrededor. Entonces así está el partido. Pero yo creo que tenemos que ir a las primarias para ver qué tipo de base tienen otras y qué tipo de candidatos. Porque, óigame, el Partido Liberal de don Saúl sufrió un golpe tremendo. En las primarias saca 800 mil votos y cuando vamos a la general, le salió con 300 y pico de mil votos. Eso quiere decir que el candidato simplemente no era el que la gente quería. Así que, ojalá pudiéramos llegar a lo que dice don Saúl, que lo que cuenta es el planteamiento, que lo que cuenta es el plan que alguien pueda tener. Sencillo, creíble, viable, y que la persona que lo propone tiene la capacidad de llegar ahí. De otra manera, vamos a seguir igual que siempre, tocando violín, quién tiene más dinero, quién ha hecho más campaña, etcétera, etcétera. Es que ese es el problema. El problema es que un partido político se puede dar el lujo de decir, hoy en día soy el más grande, tengo mayor número de simpatizantes, o sea, qué más votos que los otros partidos políticos. Es que así es bonito hablar cuando no hay reformas electorales profundas y cuando no se aplique el tema de la segunda vuelta. Vea si van a pensar después así, Saúl. Mire, uno de los puntos que hemos hablado es que la segunda vuelta es importantísima, pero hay algo que se olvida y no lo quieren reconocer. Es la revocatoria de mandato que podamos correr al que elegimos equivocadamente en un momento dado, porque no cumple. Por ejemplo, si el periodo de gobierno fuera de seis años, a los tres años hacer una votación para revocatoria de mandato. Y ahí que se diga si queremos que continúe tres años más o que se vaya luego. Porque le voy a decir algo, mire, cuatro años de un buen gobierno, de un buen gobierno es así, es un día, pero cuatro años de un mal gobierno es una eternidad. ¿Y cómo lo siente ahora? Una eternidad. Una eternidad. Sí. Yo creo que hubo una palabra... Es la ley de relatividad de la que habló Einstein. Y aquí tengo yo precisamente un cuadro con lo que dijo Einstein. Si un muchacho dice está con una muchacha por una hora, le parece un minuto. Pero si ese muchacho pone el trasero en el fuego por un minuto, le parece que es una hora. Entonces, ahorita, dice aquí don Saúl, parece una eternidad. Sí, para los que están sufriendo es una eternidad. Y ahorita están queriendo tener algún tipo de esperancita de que tal vez aguanto hasta el 25, que venga un cambio en enero del 26. Eso es una tarea muy dura, pero lo que don Saúl dice es totalmente cierto. Pero no sucede porque no le conviene a las argollas, a los partidos. Entonces, tienen que ir nuevos diputados sin que tengan dueño que puedan discutirse esos planteamientos que está haciendo don Saúl. Segunda vuelta, por ejemplo. Después de que usted tiene dos partidos, la tercera vuelta es indispensable. Vea usted, ponga usted cinco equipos a jugar en una cancha de fútbol a ver cómo le va. Un relajo. Y eso es lo que tenemos, un relajo. Para la Copa del Mundo, porque todo el mundo quiere hablar de fútbol aquí, comienzan 32, pero al final solo quedan dos. Ahí está la eliminatoria, poco a poco. Ahora, con el revocatorio, eso es un poquito más complicado. ¿Por qué? Como dice, cuatro años, de repente es mucho, de repente es poco. Seis, de repente es muchísimo. ¿Verdad? Y es suficiente. Tal vez cinco, cuatro. Pero quiero decirle una cosa que la creo a pie juntillas. Quien sabe lo que hay que hacer no necesita ni cuatro años. Lo puede hacer desde el primer día. Ahora, quien va ahí solo por pregar, solo por joder, pues entonces va a suceder lo que tenemos aquí, que nos hemos volado dos años solo hablando paja política. No ha habido nada en favor del pueblo hondureño, porque le voy a decir una cuestión, le voy a decir una cuestión. Yo estoy de acuerdo con el subsidio que se le dio a los que consumen 150 menos. El subsidio existe en todas partes del mundo, aún en el Vaticano, pero estoy en desacuerdo en la forma que hizo el gobierno, que no lo sacó del presupuesto general de la república donde todos nosotros pagamos impuesto para este tipo de obra que tiene que hacer el gobierno y todos los gobiernos en el mundo. Lo sacó de los mayores consumidores. Oígame, yo conozco una compañía porque la asesoro, yo he sido asesor por 50 años, 300 mil empinas mensuales solo de subsidio para eso. ¿Y qué pasó? Que se le cayeron las utilidades y porque cayó las utilidades terminó pagando un altísimo impuesto. ¿Cómo la ves de ahí? Bueno, voy a la primera pausa y ya regreso el día político por TSI. Bueno, estamos ya... No, planteé la idea que me estaba diciendo. Sí, no, le decía, mire, es importante entender que cuando realmente si usted está enfrentado a una situación urgente, entonces, tener tantos candidatos en un partido, más bien lo que hace esa proliferación de candidatos lo que hacen es disminuir las capacidades de ese partido. No hablo de una candidatura única, estoy hablando de que se podrían poner de acuerdo como el ejemplo que ponía el colega Urbizo, dice, entran 32 jugadores, equipos, pero terminan unos cuantos, creo que al final cuatro o ocho, lo mismo debía ser. O sea, todos los que quieran ser candidatos de un partido, ¿sí? Entren, pero dentro de la dinámica de ese partido vayan determinando quién tiene capacidad para continuar y quién no la tiene. Por eso en ese punto sí quiero rebatirle al amigo Urbizo en el sentido de que sí hay que exigirle a un candidato varias situaciones y cuando no las cumpla que se salga, o sea, que se aparte y deje camino para los otros porque si no les exigimos nada vamos a tener 100 candidatos a la presidencia por el Partido Nacional, 100 por el Partido Liberal y ya hemos tenido un montón una vez en el Partido Liberal porque solamente se inscriben con un par de planillas que incluso la llenan, ojo, la llenan con listados del registro que no debe ser así, debe ser que yo hablo con usted y quiere ser regidor, sí, aquí está, lo anoto, no, anotan a todo mundo y ya llenan el requisito y se presentan. ¿Qué es lo que hacemos? Llenar una planilla gigantesca, gastar millones de lempiras en tinta y papel cuando se ahorraría todo eso si cada partido fuera serio, fuera honesto, fuera ético políticamente y llegaran al final con su candidato no único pero por lo menos escogido entre ellos para que se presentaran a una general a una interna solo uno, dos candidatos. Pero pierde el sentido de la democracia. No, porque internamente participan pero se van igual que el ejemplo que ponía de fútbol entran 32 partidos equipos pero al final solo quedan ocho o cuatro que se disputan la copa pues lo mismo entran 32 candidatos del Partido Nacional y 32 liberales a la interna pero antes de llegar a la interna vayan depurándose y lleguen dos nada más o tres. Hay precandidatos en los partidos políticos yo ya miro algunos por ahí en su partido político el Partido Liberal inclusive en el Partido Nacional y en Libre también que yo creo que no tienen ninguna aspiración podemos decirlo así de que puedan ganar una contienda interna pero insisten 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 bueno no sé qué mecanismo pueden hacer los partidos políticos para depurar estas precandidaturas si hay formas no sé cómo lo pueden hacer le pongo un ejemplo ajá en el partido mío que yo conozco vamos todos a escribirnos yo voy como candidato a la presidencia de Saúl Bueso hijo con 10 planillas nada más de 5 departamentos y unos cuantos municipios eso Saúl Bueso disculpa pero el requisito es este todo cumple mejor acompañe al otro candidato al que más se parece a sus ideas y se van depurando y al final solo llegan los que cumplieron sus requisitos el mejor requisito que debemos de presentar también es el requisito ético aquí no le estamos pidiendo a los candidatos que demuestren su hoja de vida ética solo su hoja yo siempre he dicho nunca en su currículum y vuelvo a repetir no ponga en su currículum embajador de Honduras en Italia para ser embajador no se ocupa de tener conocimiento sin tener contacto en el poder para que lo pongan ahí aquí hemos tenido diplomáticos que no saben el ABC de la diplomacia y han sido diplomáticos y ponen el currículum como currículum vitae fui embajador no hombre ponga lo que usted ha trabajado y ese es el mejor currículum que puede tener Don Saúl resulta que vamos a ir a elecciones con las reglas que ya tenemos y por 40 años no ha habido oportunidad ni tiempo para hacer reformas imagina usted que ridiculez hace poco ahí un un político muy reconocido dijo ya no hay tiempo para reformas oye tenemos 40 años de estar hablando de reformas por Dios y que como es que no hay tiempo otra vez y siempre nos va a coger lo mismo y esta transición a lo que deberíamos tener cuesta muchísimo y necesitamos mucho cerebro yo no tengo ninguna oposición a que dentro del partido mil puedan querer ser presidentes pero que el partido mismo se encargue de depurarlo de manera que a la primaria ya solo lleguen tres o cuatro vaya es válido que lleguen tres o cuatro no tengo un problema con eso y de ahí va a surgir el candidato de ese partido pero tenemos otro problema a la par don Saúl y es que van a ir 14 partidos a las generales y aparte de los tres todos aquí sabemos y el cardenal lo sabe también y el obispo y todo mundo que todos esos aparte de los tres no tienen la menorísima posibilidad de salir ni remotamente tiene más más posibilidades don Ramón de llegar a papa que ellos ganar imagínense hay partidos que sacaron seis mil y pico de votos y tienen tres cuatro diputados han tenido y dicen ¿qué dicen? no dicen que el partidito este sacó tres diputados dicen culano de tal sacó tal de los diputados ¿por qué? porque el congreso no es del pueblo y los dos lo saben el congreso es de los dueños de los movimientos que colocaron los nombres en las planillas para que fueran ahí en el orden que ellos querían yo tengo una propuesta critico eso ¿cuál es mi propuesta? fotografía y ponga a todo mundo por orden alfabético yo voy a estar jodido porque mi apellido es común de repente se cansan de ir y no me encontraron pero es que estoy al final si fuera el caso pero el asunto es de que eso sí sería equitativo para todo mundo porque dice no si alguien viene aquí don Saúl me dice mire don Carlos yo quiero que que vaya en mi planilla en mi planilla dice no en la planilla en mi planilla de diputados eso es suyo y aquí tengo el puesto número 17 ah no no don Saúl yo quiero el 1 o el 2 no ese ya lo tengo comprometido ¿a cuenta de qué? si los compromisos pueden hacerse después porque todos los diputados van a ser iguales todos los diputados son iguales y ahí tenemos otro problema que el presidente del congreso ha tenido un poder increíble cuando lo que le tocaría es únicamente presidir las sesiones y en otros países cada año lo cambia ¿por qué? porque de lo que se trata es poner orden en la sesión y esto y lo otro pero no que tiene todo lo que tiene aquí y en otros países a su disposición eso se el problema y voy a recapitular dos cosas dijo él que entran 14 17 partidos eso se corrige fácilmente don Rubicio ¿sabe cómo? si el partido que se inscribió no sacó los votos necesarios aparte de sacarlo de la nómina de partidos inscritos en el consejo hay que cobrarle millones de lempiras por lo que se gastó proporcionalmente a la inversión si fueron mil millones cóbrele 100 millones a ese partido le aseguro que se van a ir a esconder para que no los encuentre para cobrarles y no vuelven a participar el problema es que los inscribimos se gastan millones y no sacan nada eso se corrige la otra cosa que le decía si nosotros queremos realmente resolver no esperemos que la ley lo señale aquí tuvimos un CODE un Comité de Derechos Humanos usted recuerda que no tenía personalidad jurídica e hizo un buen trabajo cuando estaba el señor custodio es decir si el partido quiere cambiar lo puede hacer internamente con sus propias leyes no necesita que cambiemos las leyes por supuesto no digo que no se cambien estoy diciendo claramente que si hay principios internos en el partido perfectamente se pueden poner de acuerdo y decir estas son las líneas que vamos a seguir y el que no cumpla queda afuera ¿verdad? así de simple y va a ir al consejo a inscribirse porque hay gente que si el partido no lo inscribe tiene la posibilidad de irse al consejo entonces el partido como tal le manda notas al consejo nacional electoral diciéndole estas son nuestras reglas y si no cumplió no cumplió ahora me tengo que ir a la pausa don Carlos decía 14 partidos políticos no hombre don Carlos van de 20 partidos políticos creo en las próximas contiendas electorales voy a la pausa ya regresamos bien queremos ir avanzando en el programa porque ya solo tenemos 3 4 minutos ¿qué posibles alianzas mira usted políticas después de marzo del otro año don Carlos bueno mire es un poco prematuro para hablar de ello y la otra cosa es que ninguno va a hablar totalmente de alianzas porque entonces pierde confianza en sí mismo y lo van a percibir como tal usted va a decir no así se está hablando de alianzas entonces yo no sé quién me va a tocar no va a ser necesariamente por el que yo quien yo voy a votar yo creo que esa es una situación que se va a dar después de las primarias cuando veamos cómo estuvieron las votaciones dentro de los partidos y si pudiéramos llegar a saber cuántos fueron de el voto duro y cuántos fueron independientes que se decidieron participar porque los convencimos que si no participaban ahorita algunos de los candidatos que quisieran no van a llegar a la general entonces esa es la ventaja de que además de un candidato dice yo voy por don Saúl y ahí va a llegar el otro va por el otro y esa esa suma de votos puede llegar a ser importante para el partido ¿Habrá un partido político que vaya solo a las generales el próximo año? ¿Perdón? ¿Habrá algún partido político que vaya solo a las elecciones generales? Pues como estamos hablando hipotéticamente yo le voy a decir que el partido liberal tiene la capacidad de hacerlo y el partido nacional también dado el desprestigio que tiene este gobierno actualmente yo creo que este gobierno debe preocuparse de si va a poder hacer una alianza que su aliado natural podría ser el partido liberal desde luego pero yo creo que el partido nacional puede mire la clave está también en poder ir a tocarle el botón a los independientes a los jóvenes que ahorita no quieren saber nada de política y si llega usted a poderle tocar ese botón moverle el tapete como dicen los chavos ok ahí puede haber una sorpresa grande si no como decía don Urbizo no puede en este momento decir me voy a aliar porque estoy demostrando cierta habilidad lo que si puedo hacer estratégicamente es pensar en una alianza futura viendo los escenarios pero si yo le puedo decir a todos los que van a participar la mejor alianza que pueda ser una alianza con la transparencia con la rendición de cuentas y con el pueblo hondureño como decía don Urbizo toquen el botón a esos que nunca han votado o que no quieren votar y esa es la mejor alianza que puede tener un partido partido nacional va solo a elecciones generales cree usted si si partido liberal venga alianza mire se está jugando ahí hay un coqueteo con permitir que entre gente de otro partido hay que decirlo Honduras nuestros partidos no son partidos de cuadros son partidos de masas usted entra cuando quiere y se sale cuando quiere entonces eso es lo que ha permitido que cualquiera ande saltando de un movimiento a otro o de un partido a otro por eso tenemos aquí le llaman transfugas pero no lo son transfugas porque la ley permite que se salgan y se metan ese es el problema libre va solo libre va a ir solo y en todo caso si se une sería para dar la imagen de grandeza con el partido comunista de los trabajadores con el partido socialista de los trabajadores porque no creo que ni liberar nacional tendrían a unirse perfecto al menos que y ojo aquí al menos que convenzan a ciertos dirigentes liberales que todavía controlan el partido convencelos de que mire aquí tengo una espada de damocles si usted no se alía conmigo aquí dejo caer la espada bueno abogado Saúl gracias muy amable gracias por la invitación don Carlos gracias por atenderlo siempre gracias a la orden muchas gracias por la invitación hasta aquí el programa de hoy que pasen todos una feliz noche